Eh, traigo un invitado de piedra que es el movimiento obrero chileno. Y digo esto porque hasta el día de hoy lo único que se sabe o que se conoce de la lucha de clases en Chile es la basura que ha esparcido la unidad popular, es decir, la coalición de gobierno PC, PS y otros partidos socialdemócratas. En donde el mensaje que han entregado de la lucha de clases en Chile ha sido el siguiente. En Chile existían obreros muy cultos, muy ilegalistas, que cada cuatro o seis años iban al Congreso o a las elecciones presidenciales a elegir un nuevo gobierno y chao. Eso es todo lo que ellos... Y que de repente apareció el lobo feroz del fascismo y se comió a todos los obreros y ahí está Chile. Y entonces, solidaridad. Solidaridad con todos aquellos gobiernos que, como el chileno, se quiere imponer nuevamente en España, en Italia y en Francia a través del eurocomunismo y otras coaliciones de este estilo. Nada cuentan acerca de las luchas del movimiento obrero en la década del 60, en donde cinco huelgas generales toman lugar. Y no solamente en Chile, también en Argentina y en otros países del continente latinoamericano. Digo, compañeros, que es importante hoy día recoger la práctica libertaria de los movimientos obreros suramericanos porque se han dado en el contexto de lucha de clases del capitalismo de hoy con un Estado fortificado que concentra su ataque en contra de la autonomía y expresión del movimiento revolucionario levantado por la clase. En Chile, compañeros, lo que se conoce, repito, es que llegó un líder que se llamaba Allende y empezó a ofrecer nacionalizaciones y a hacer un proceso revolucionario a través de la vida legal. Bueno, eso no fue así. Inmediatamente de la ascensión al poder de Allende, ese mismo día, hay diez fábricas ocupadas por acción directa de la clase obrera en Chile que no estaban en el programa. Para no ocupar mucho tiempo, puesto que quiero hacer una invitación a todos los compañeros suramericanos y españoles y a todo el mundo para tener un debate mañana en la sala, en el pasaje PAS pasaje PAS número 8 en el sindicato de espectáculos, a las 2 de la tarde. Quiero terminar pronto, para no ocupar mucho tiempo, haciendo una esquemática reseña acerca de lo que fue más o menos la lucha de clase en Chile durante el periodo de Allende y antes. Ya decía yo que en las décadas del 60 hubo cinco huelgas generales, miles y miles de huelgas, en donde se empieza a expresar ya también dentro de los sindicatos, sectores autónomos. Y se expresa en que más del 69% de estas huelgas son ilegales, es decir, huelgas salvajes, que no están controladas por las burocracias, que obedecen a nuevos sectores de la clase obrera que son creados por un crecimiento relativo del capitalismo en Chile, a través de la inversión extranjera que traía la democracia cristiana. Hasta el año 71 la cosa le funciona bien a la burguesía chilena. La pequeña burguesía de la unidad popular, en alianza con la democracia cristiana, llevan adelante un proceso de reformas capitalistas que contemplaban 253 nacionalizaciones. nacionalizaciones que fueron discutidas en el seno de los sindicatos durante las huelgas que ocurrieron en la década del 60, insisto. Pero al avanzar la agudización de la lucha de clases y la crisis del capitalismo, la clase obrera comprende que la nacionalización no es la respuesta, y entonces comienza la lucha por la socialización. Y mandan al traste, al carajo, los pactos entre la pequeña burguesía de la unidad popular y la democracia cristiana de mantener las parcelas de la economía capitalista dividida en tres áreas, la estatal, la mixta y la privada. La clase obrera, ya al año 71 en Chile, tiene más de 300 industrias por ocupación directa controladas en sus manos. Y en octubre del 72, cuando la burguesía, en ella la democracia cristiana, junto al Partido Nacional, que ve que ya el gobierno de la unidad popular, con su control burocrático de los partidos, partidos comunistas, socialistas, en la central única de trabajadores, ya no controla nada, que la clase obrera día a día profundiza sus luchas por la dirección, la autogestión de las industrias, porque se da cuenta que en las industrias lo que hay hoy día son los nuevos gerentes que puso la democracia cristiana, pero ahora con lenguaje más socialista. Que los comités de participación, por ejemplo, se estructuraban de la siguiente manera, seis representantes de gobierno y cinco del sindicato, cuestión que hacía, por supuesto, que jamás se aplicara la política de la clase en cuanto al proceso productivo, distributivo, etc. Los compañeros entonces y compañeras en Chile comienzan su lucha por las organizaciones autónomas. Y en octubre del 72, cuando la burguesía se da cuenta que ya el gobierno no es dueña del control del movimiento obrero, a pesar de la gran tradición del PC y otros partidos obreros, entre comillas, se lanza decididamente a la sedición a tratar de dar el golpe. ¿Cómo? Al golpe, a la sedición. Y el año 72, en octubre, ocurre que la burguesía organiza una huelga. Y en octubre, el gobierno que se lanza a buscar la conciliación con la democracia cristiana para detener la huelga, surgen espontáneamente, desde las fábricas, los cordones industriales, que pasan por encima de la central única de trabajadores controladas por el PC, decía ya anteriormente, y por el Partido Socialista. Forman los cordones industriales, se toman las fábricas a pesar de que la burguesía le ofrece el doble de paga sin trabajar, el transporte se vincula a los cordones industriales, a pesar de lo que se ha dicho afuera de que el transporte jugó un papel contrarrevolucionario en Chile, no es cierto. Lo que pasa es que en muchos otros sectores que, por la concepción que tienen los partidos marxistas, leninistas, etc., de la clase obrera, no entienden que hoy día el espectro de la clase trabajadora se ha ampliado más allá de lo que decía Marx o lo que decían los clásicos del marxismo en general. Y los cordones industriales entonces controlan durante un mes la producción y la distribución en Chile. Este proceso es muy interesante de analizar porque siempre se habla y se tiene mucho miedo del control de los partidos sobre las organizaciones sindicales. Y siempre se está pensando en crear y ofrecer una alternativa a la clase y a todos los trabajadores sin ver cuál es la lucha que ellos están dando al interior de cada fábrica, al interior de cada empresa, al interior de cada servicio, etc. Y no tomamos en cuenta el papel real y específico que la clase trabajadora hoy día tiene por sí sola y que ella va a plantear las formas organizativas y que va a dar la solución en la lucha de hoy contra el capital. Para terminar, compañeros, quiero decirles que a finales ya del gobierno de Allende la clase obrera estaba absolutamente harta con ese gobierno, estaban preparando la huelga general, sindicatos tan tradicionalmente controlados por el PC como el de la construcción, de 17 dirigentes nacionales, 11 comunistas, el sindicato de la construcción completo adrió a los cordones industriales que después del paro de octubre del 72 reciben el ataque de todos los partidos de la izquierda marxista, leninista, trotskista, etc. porque, obvio, no eran organizaciones creadas por ellos en un comité central ni escritas en un programa revolucionario, entre comillas. Y como ninguno de estos partidos que no estaban al interior del proceso de la lucha de clase en el movimiento obrero chileno no podían controlar, no podían decir y negociar en las mesas de los burócratas para las elecciones parlamentarias o para los arreglos con la democracia cristiana, no podían, repito, seguir maniobriando a la clase obrera chilena, se lanzan a un ataque feroz, tratan de maniobrarlo, de negociarlos, finalmente reconocen los cordones, pero a condición de que se integren a la CUT, etc. Y digo esto porque hoy día lo único que sabemos de Chile, en general, los que hemos salido al extranjero, lo que se sabe, lo que se repite, es que en Chile todo fue conducido de punta a cabo por los partidos que estaban en el gobierno y generalmente siempre que leemos algún análisis no vemos por ninguna parte la práctica política del movimiento obrero y eso es lo que más o menos brevemente y esquemáticamente he tratado yo de explicar. la clase obrera chilena y su situación actual todo el mundo la conoce es de represión es de física, económica y de destrucción hacia sus organismos sindicales. La clase obrera chilena a pesar de esto sigue organizada haciendo la resistencia no la resistencia con mayúscula sino tratando de mantenerse viva como clase y reproduciéndose y tratando de reorganizarse a partir de la situación que creó la derrota del movimiento obrero en Chile con Pinochet. Hoy día en las cárceles y en los campos de concentración se encuentran miles de obreros que pertenecieron a los partidos de izquierda y que no pertenecieron que se encuentran con decretos de expulsión en sus bolsillos pero como son críticos a la experiencia de la unidad popular no tienen ninguna campaña de solidaridad a su favor esos compañeros son los que Pinochet básicamente reprime y mata en Chile los burócratas de la unidad popular están en el exilio han conseguido visa a través de los gobiernos socialdemócratas pero no ha habido en ningún lado una campaña real una campaña de clase del movimiento obrero que se pudiera haber organizado en función de ejercer la real solidaridad con aquellos que estuvieron en la lucha de los cordones industriales por decir una cifra en Chile de las 253 industrias a nacionalizar Allende las reduce a 91 en su primer periodo en el último periodo las trata de reducir a 40 pero la clase obrera por ocupación directa tenía más de 520 industrias que ni siquiera estaban dentro del programa eso explica más o menos la lucha que se da contra la burocracia de la unidad popular la lucha por la autonomía la lucha por tendencias libertarias que Chile con un movimiento obrero sin tradición anarquista coloca con una práctica real y concreta en la lucha de clases diarias que se dio allá la teoría y práctica del anarquismo y las tendencias libertarias más frescas que podemos encontrar hoy día junto a la clase obrera española y otros movimientos obreros que vemos en Europa en Italia en Francia y en todo el mundo es que hay una información urgente a la vez más o menos espero haber explicado el problema de hoy día en Chile la represión y la solidaridad y el giro que hay que darle a esta solidaridad una solidaridad de clase y no quiero dejar de mencionar aquí la experiencia de compañeros que salieron a través de las Naciones Unidas campos que creó las Naciones Unidas y que han llegado a los países socialistas entre comillas Cuba Alemania Rumanía etcétera y que al vincularse al trabajo y a la fábrica en esos países han reproducido su experiencia libertaria y eso le ha significado el que hoy día estén reprimidos en esos países y en campos de trabajo forzado y bueno quiero terminar entonces diciendo compañeros que los problemas que tiene el movimiento latinoamericano hoy día tienen y descansan fundamentalmente sobre la actividad revolucionaria que hoy día se está realizando en España la clase obrera española en Italia y en Francia y que depende fundamentalmente del vuelco de nuestro trabajo de nuestro trabajo en la lucha de clases para que en Latinoamérica se vuelva a abrir la posibilidad de la revolución eso muchas gracias